¿Tus nominados? Opcional. Ahora sí, es hora de nominar a esos vatos, mis nominados para este tag son, Señor Kevin LQ, Elis William Swatterson, Sonic X Nocuendo, The Andergeo 360XZ. Bueno, este tag lo voy a hacer rápido porque ando bien aburrido XD, quien me nominó es el erizo marihuanero número 1XDDDD. Ahora sí, comencemos. 1. ¿Quiénes son tus amigos en la vida real? Mierda, parece que esta pregunta está hecha para recordarme que casi ni tengo amigos fuera del internet, puta vida. Pero los únicos que dile son VIP 406LQXZ y Doxder TV. 2. Amigos por internet. Uff, son un montón, yo diría casi todos a los que sigo en Instagram, a los que tengo agregados en Discord, y los que están en mi lista de amigos. 3. ¿Tuviste un amigo pero te dejó caer mal? No entendí, pero supongo que se refiere a los weones que antes eran mis amigos y ahora me caen mal, si es así, no lo diré ya que no quiero armar polémica. 4. ¿Amigos de Youtube? Bueno, algunos serían, Oliver Elisop, G. Lagarto, King, Doxder TV, E.E.M.I.N.O.S.E.D.A. 97LQXZ, Sebas D.Hedgehot 326XZ, Dengoyi D.Cat 86, Spyhog Stacy Rose 570XZ, Tails William Swatterson D.E.KidnaWoo 715XZ, Cartoon Gamer 270XZ, John Talbain Lockender Oxys, Sinon Kanao Maker Rose 84, Leandros Leonel, Laikero Nuevo, Silver Locken 06, 2006, Alex Fanfix y Cosas Random Lockendero, Aikuroryuk 79, Luz Skywalker 230XZ, Sr. Kevin LQ, Yema Verso, Buster Blader DGC, entre un montón de usuarios más. 5. ¿Tus nominados? Nómino a Alex por venganza del tag navideño JCJCJCJCJCJCJCJCJCJCJCJCJCJCJC, Si, soy re vengativo ajajaja, y a Luis Boyfriend 390XZ y Super Facundo Bros. Pero si alguien más quiere hacerlo está bien, nos vemos la próxima.